Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Balbono y aquí os traigo el séptimo episodio del remake de Resident Evil 3. Continuamos como siempre en el punto exacto, exactísimo, donde lo dejamos en el anterior episodio y nos encontramos con Carlos y tenemos que dirigirnos hacia la habitación de los STARS. Así que bueno, pongámonos manos a la obra, raudos y veloces cual cuervo de Juego de Tronos para variar. Antes de continuar, parece que hace rima todo lo que digo macho, habló en verso. Vamos a... vamos a... vamos a... vamos a... vamos a... a nada, no vamos a nada. Vale, disculpadme que pensé que tenía guardado aquí algo. Entonces lo dicho, una vez dicho esto, vamos a ver si ahorramos un poco de munición. Podré darle en la cabeza o no podré darle en la cabeza con los nervios. Es un poco difícil a veces. Muere, 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 por si acaso. Ahora sí que sí, chicos, disculpadme. Tenía que hacerlo. Nuestro objetivo era venir a esta habitación que se llama Locked Room, que sería como vestuarios, ¿no? En cierto modo. Carlos, este terminal no vale para nada. Voy hacia ti. Recibido. Gracias, majete. Nota de un amigo. Si lees esto, estoy muerto. Vaya, gracias por la información, amigo. Aquí nos pone donde tenemos que ir a buscar la batería, la pila esta que conseguimos en el vídeo anterior. Tenemos una plantita, perdonadme. Un candado. La combinación a este candado la encontramos en la primera planta, una pizarra que había de estas blancas donde se pintan con rotulador y ponía Cap. Como Capcom. Básicamente. Ya la vimos, la misma contraseña en el Resident Evil 2, en el juego anterior. ¿Y qué hay dentro? Vale, pues la granada cegadora. ¿Y aquí? Mejor no. ¿Seguro? Venga, hombre, anímate. Esto lo hemos leído en la nota, que no abramos esa taquilla. Pues bueno, le hacemos caso, ¿no? Por cierto, ¿qué tal si me pongo... Ya veréis. Acceso rápido. Aquí la granada. ¿Por qué? Bueno, puede que pase algo a continuación. Que se requiera una granadita. Vamos a ver qué tenemos aquí. Vamos a examinarlo, como siempre. Ahí va. ¿Qué tiene aquí? Un detonador. Estaba claro. Esto lo vimos también en el juego anterior. Vamos a combinar. Y vamos a tener un bonito detonador. Y eso que hay ahí es una placa de C4. Podríamos dispararle, pero no. Hay que complicarse la vida buscando la pila, el detonador, esto, lo otro. Bueno, no pasa nada. Se lo perdono porque es buen juego. Usémoslo. Y ahora corre, insensato. Ha cubierto. Bueno, parece que no hay nadie. Ops. ¿Para qué he dicho eso? ¡Feliz 4 de julio! Vale. Hay un montón, ¿eh, macho? Estaban todos atrapados ahí. Que no me salga uno de la esquina. ¡Uf! ¡Suéltame! De verdad, tío. Es increíble que me haya enganchado. O sea, con la cantidad de tiros que le he pegado. Y mirad, le faltaba solo un cuchillazo, tío. ¿En serio? Bueno, es lo que hay. A ver, lo de 1 a 1 lo ha dicho por algo, ¿no? Sí, lo he dicho por eso. Porque hay más ahí, vale. Bueno, cuando quiera ahí venís, ¿eh? Ya sabía yo que... Oye, tío. ¿Me haces el favor, por favor, y te mueres? Sé que ya estás muerto técnicamente, pero ya me entiendes. Oye, ¿estás muerto? ¿Fernán Floo estás muerto o no estás muerto? Ya sabía yo que no me podía fiar de ti, que estabas aguantando la puerta. ¡Ey! Vale. Vamos a... Ya veréis. Se supone que este es el punto débil. ¿Veis? Ahora lo hemos... Él ya de por sí es ciego. Y ahora con esto lo hemos dejado sordo. Y se supone que ahora, pues, podríamos... Matarlo. Con más facilidad. Dios mío, qué estrés, chicos, de verdad. No gana uno para los disgustos en este juego. ¡Uf! ¡Ay! Bueno, ahí está la habitación de los... ¡Stars! Pero antes... ¿Me haces echar un vistacillo o qué? Pensé que había algo por aquí. Bueno, ahora sí que sí, chicos. A ver, estamos bien. A tope. A tope de Power. Disculpadme. Dejar que ponga esto... En el... ¡No! En el acceso rápido, perdón. Ahí estamos. Doctor Barth. Oh, gracias a Dios. ¿Sabes cuánto llevo intentando contactar con alguien? Tranquilo, le sacaremos de ahí. Dígame dónde está. Oh, estoy atrapado en un maldito hospital rodeado de todo tipo de abominaciones. Escucha, envía a los Stars. Ellos sabrán qué hacer. Negativo. La comisaría está inoperativa. Pues busca una solución. En Umbrella están matando a los investigadores. Soy el único que sabe cómo fabricar la vacuna contra los zombies. Así que puedes quedarte ahí tocándote los cojones o enviar a alguien que sea capaz de sacarme de aquí. Vaya humos. Me gusta este tipo. Sí, no me extraña. Ya le has oído. No podemos entregarlo a la compañía. No es problema nuestro. Mijail decidirá. Comprobaré el ordenador a ver si puedo localizar al doctor. Necesitaré tiempo. Mira a ver si podemos usar algo. Vale. Bonita chaqueta. ¿Os suena? Bueno. Vale, tenemos un baúl aquí. Qué grande. Aquí tiene que haber sprites, como siempre. Normalmente creo que había más de uno, si no recuerdo mal, pero bueno. Los sprites me dan completamente igual. De hecho, no sé si he usado alguno a día de hoy. Yo voy a intentar no usarlos, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, porque si no los usamos, el ranking siempre puede ser mejor. Aunque en estos juegos más actuales creo que se tienen en cuenta el tiempo, ¿vale? Y las veces que guardas. Incidente de la mansión, ¿os suena? Recordad que tenéis todos los juegos de la saga subidos al canal. Grabados con gran calidad y comentados por igual. Aquí había un easter egg. En este cajón, en el segundo juego, tenías que pulsar el botón 50 veces y pasaba algo. Encontrabas un carrete. Sí, es Jill. Esa foto la hemos visto un montón de veces a lo largo de la saga, ¿eh? Bueno, tenemos aquí una plantita. Bueno, vamos a repasar antes de irnos. Pues si hubiera algo más. Granada cegadora. Vale. Vamos a usar la tarjetita. Más munición. Vamos a montar una tienda de munición. Vamos a hacerle la competencia al tío de la tienda. ¿Kendo era, no? Kendo, es que yo de los nombres secundarios me olvido un poquito. Y mirad que lo hemos visto hace poco, ¿eh? Es Kendo, evidentemente, porque es como la espada. Y es fácil de recordar. Pero ya sabéis que otros nombres sí que se me olvidan bastante fácilmente. A ver. Combinamos. Y las sobrantes las guardamos. Vale. Ahora vamos a pillar la munición. Disculpad la munición. Vamos a combinar. Las restantes las guardamos. Las guardamos, ¿vale? Y la tarjeta se supone que ya no vale. Así que la guardamos. Vale. Pues ya estamos listos. Yo creo que ya lo he mirado todo. No me dejó nada, supuestamente. Me gustaría poder pasar. Pero me bloqueé en el paso. Y lo dicho en principio. Y ya está todo. Con lo cual yo creo que ya podemos irnos. Si es que me dejan, claro. Está loquito por sus huesos, ¿eh? Yo me encargo de mal. Por cierto. ¿Habéis visto ya el unboxing de la edición coleccionista que os traje el domingo? Os lo pondré al final del vídeo porque hay una figura de Jill. Bueno, la edición mola un montón. Pero es que la figura de Jill que viene en la edición es una auténtica pasada. Así que echarle un vistazo cuando acabe el vídeo. Porque os la dejaré en pantalla porque mola muchísimo. Si no la habéis visto ya todavía, claro. Unos minutos antes. Túneles del metro. Pero ¿cuántas vidas tiene esta muchacha? Dios mío. Es una auténtica superviviente. Tendría que llamarle la gata porque tiene más vidas que un gato. Para habernos matado, ¿eh, Jill? Pobrecita mi niña. La única superviviente. Ya tengo título para el vídeo. Vale, pues a ver. La ganzúa, escopeta, 15 balas de escopeta. Un repaso rápido. El rifle, con 56 balas, perdonad. Y el alza de granadas, pelado. Pues bueno, nos apañaremos como podamos, ¿no? Dicen que Dios aprieta, pero no ahoga. Veremos si nos ahoga o no nos ahoga. Bueno, se supone que es una habitación segura. La parte de atrás está bloqueada, con lo cual no podrían... ...pillarnos por la espalda, se supone. Carlos, responde. Carlos. Joder, está fuera de alcance. Pues qué pena, muchacha. Vale. Minas. Este es otro tipo de munición también bastante interesante. Ya veréis. Tenemos aquí el spray. Tenemos auxilios. Tengo un montón, ¿eh? Vale, bueno. Estas son unas minas, como su propio nombre indica. Las disparamos al suelo. Y luego, pues en el suelo... Evidentemente, cuando los enemigos se acercan... ...pues catapunchinpun. Explotan. La función de una mina, básica, llanamente. Esto lo vamos a guardar. ¿Vale? Voy a montar una tienda de sprays también, ¿o no? Bueno, ya que estamos, me dais un segundo, ¿vale? Vale. No sé si debería llevarme el cuchillo. Mi querido cuchillo, que tanto he echado de menos. Tampoco quiero fliparme aquí llevándome cosas, porque si no después... ...no tengo espacio. Vale, estaba pensando en los explosivos estos, que puedo mezclarlos para obtener munición. Perdón, pero yo quiero munición encendida, tía. Y era A más B. Y creo que ahora mismo solo tengo A. As. Entonces, una vez dicho esto... ...pillamos los cartuchos. Disculpadme, que hay que ir bien provisionado. Ah, provisionado, perdón. Vamos a guardar esto. Deja que eche un vistazo rapidito. Vale. No tengo más munición del rifle, pero supongo que la voy a encontrar a continuación. Otra cosa que estoy pensando es, ahora mismo... Buah, es que no sé, no sé, no sé, no sé. Mira, me la voy a llevar. Ahora lo recargaré, ¿vale? Y las otras pólvoras, como son A, las voy a guardar para mezclarlas cuando tenga B. Así que ya estamos. A ver. Ahí está. Así ganamos otro espacio más. Perfecto. Pongo la pistolita. Y ala. Pa'lante que nos vamos. ¿No habrá algo ahí? No. Por aquí hay un monigote cabezón de estos. Que ahora os enseñaré dónde está. Bueno, os enseñaré. No os enseñaré el monigote, pero os diré el sitio exacto en el que está, ¿vale? Esperad un momento, esperad un momento, esperad un momento. Mirad, esto es perfecto. Para que veáis cómo funciona. ¿Veis? La clave es en el suelo. Pumba. Casi dejo pasar la oportunidad de enseñaros cómo funciona. Y va muy bien, ¿eh? Cuatro por el precio de uno. Bueno, este técnicamente estaba muerto. Nunca lo sabremos. Bueno, veis que caen las camas. Bastante, bastante... Da bastante asquito verlas. Pues bien, aquí, por aquí debajo habría un monigote de esos, ¿vale? En la segunda cama de la derecha. Ahora no está porque yo me lo cargué, pero... Si vosotros jugáis, os aparecerá por ahí. Espérate, espérate. Mola bastante, la verdad, ¿eh? Luego encontraremos más munición, supongo. Y bueno, ¿qué quería hacer yo? Yo quería echar un vistacito. Sé que me lo tomo con calma, lo siento, pero me gusta disfrutar de estos juegos. Aunque me los he pasado ya una vez, pero sigo disfrutándolos como el primer día. De verdad, o sea, me encanta jugarlos, comentarlos. Pues me lo paso pipa. Pero yo creo que eso se nota, ¿no? Mira, por un segundo he pensado que saliendo de aquí... Escucháis, ¿no? He pensado que me iba a pillar del cuello y que me iba a sacar de la escalera esta. Bueno. Ya nos lo hizo anteriormente, ¿no? Una vez. Y seguro... La teoría del reloj, ¿os acordáis? Del juego original. Bueno, pues quiero echar un vistazo. Eh, que era munición de... Vale, de rifle. Muy tranquilo está esto, ¿no os parece? Dicen que la calma precede a la tormenta, así que... Esto parece el Congreso de los Diputados de España. Con los leones por ahí. Son leones, ¿no? Sí. Bueno, los del Congreso de los Diputados mola más. No los he visto nunca en... Al real, ¿vale? Los he visto por la tele, pero... Por cierto, no me habré dejado algo. Sí. Un folleto. Torre del reloj. Muy interesante. Como siempre, si queréis leer, ya sabéis. Pausáis y leéis tranquilamente. Y ahora vamos a continuar. Pero antes de subir... Os voy a enseñar... Dos cositas. Eh... Vale, ¿de qué me sirve llevar el cuchillo si no... Si no lo equipo? ¡Hola! Pero ¿qué haces sin...? ¿Os habéis quedado con este...? Os habéis quedado con lo que ha pasado, ¿no? Os habéis quedado con lo que ha pasado, ¿no? Pues qué bien. Acabo de malgastar una mina. Pues vale. Pues se supone que hay un coleccionable. Un monigote cabezón de esos. Se supone que está por ahí, ¿vale? Más o menos. Lo encontraréis. Bueno, si no está ahí, está detrás del coche. Pero no, creo que no. Creo que estaba allí, ¿vale? Que conste. Lo he dicho, lo que ha pasado. He cambiado el acceso rápido. Pero claro, como tenía en la mano el bazooka... Pues... Ha pasado lo que ha pasado. Ahí va. ¡Míralo! No puede ni nadar. Carlos, responde. ¿Qué pasa? No lo conseguimos. El tren descarriló. ¿Descariló? ¿Algún herido? Han muerto todos. Mijail, todo el mundo. ¡Mierda! Nicolai nos dejó tirados. Espera, ¿qué? ¿Pero qué coño? ¡Corre! ¡Ha vuelto! Y ha mutado encima. ¡Corre! ¡Corre, pequeña, corre! ¡Vamos! Tengo una duda. Si estoy corriendo yo o está corriendo automático. ¡Vaya! El sitio ideal para un combate. ¡Corre, pequeña! ¡Uf! ¡Corre, pequeña! Disculpadme. ¡Corre! Me concentro un poco, ¿vale? ¿Me dejáis que me concentre? Si no, comento mucho porque si no... ¡Uy! Nos va a venir muy bien esto que hay aquí, ¿eh? Para poder marearlo un poco. ¡Uy! ¡Uy! ¡Casi! Madre mía, Willy. ¿Cómo voy de munición? Fatal, ¿no? ¡Uy! ¿Cómo voy de munición? Cuatro balas me quedan. Vale. Me la quería quitar de encima. Perdón. Vale. Tengo una bala de... Dios mío. Disculpadme. Los nervios. ¡Uy! ¡Cuidadito! ¡Uf! Creo que se ha cabreado. Vale. ¿Qué tal si aprovecho para... Para algo? A ver... Madre mía, tío. Es que no tengo munición casi. Vale. Lo he dicho. Voy a aprovechar. Cuidadito. Munición, 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 munición. ¡Ah! ¡Corre! Necesito munición pesada, chicos. Porque si no... Vale, 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 vale. ¡Uf! Si no, con la pistola voy a tardar tres años y medio en pasármelo. ¡Vamos! 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 Vale, vale, vale. Eso es lo que yo quería. Quiero buscar munición pesada. Vale. Vale, vale. Un segundo, un segundo, un segundo. Por favor, que los nervios... ¡Uf! Esto era flor de piel. Vale. Voy a recargar ahora. Esto va a ir aquí. Esto va a ir aquí. Munición incendiaria. Voy a tener que tirar de ella. Vale. Vamos a recargar la escopeta también. Atentos, atentos a que se pare. ¡Guau, cómo arde, tío! ¡Qué bien hecho está el efecto, eh! ¡Corre! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué le ha liado! ¡Uf! ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, estoy buscando, estoy buscando. Tiene que haber más munición por ahí. Es que me suena que había... Me suena que había... Disculparme. Vale. Vale. Sí, al igual, Diego, ¿sabes? ¡Uy, he esquivado de... ¡Milagro! ¡Voy a matarte! Vale. Pues... Escopeta. Como no pille más munición de... De lanzagranadas... Parece que le hace bastante daño, ¿eh? Madre mía, cómo se mueve, tío. No me digas. Un poco difícil sí que es, la verdad. Vale. Vale. ¡Vamos, monstruo! ¡Madre mía! ¡Muévete! ¡No te quedes atascada! ¡Madre mía! Quiero que no me ha dado ni un... No, no quiero hablar, no quiero hablar. Luego os lo digo. ¡Madre mía, joder! ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía, tío! ¡Ha costado, eh! ¡Pero si no tenía granadas! ¿De dónde la saca? ¿Es maga también? ¡Uf! Creo que no me ha dado ni una sola vez, ¿eh? No me ha golpeado ni una sola vez. Bueno, dejar que eche un vistazo ahora que está la cosa tranquila. Porque se supone que había munición por aquí. Más munición. Al menos que yo recuerde. ¡Ay! No hay que olvidar que juego en la dificultad estándar, evidentemente. En la dificultad más simple, ¿no? Pero... A ver, que en dificultad normal tampoco es que... Tampoco es difícil, ¿vale? Ya os lo digo. Me lo pasé sin curarme una sola vez. Mira. Yo sabía que había más munición de esta de minas por ahí. Vale. Pues creo que ya está todo, ¿no? De hecho... Eh... El mapa. Disculpadme. Sí, ¿ves? Y está azul. Es que ya está todo más que... Finiquitado. ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? Porque yo no me fío un pelo. Vaya momentazo, ¿eh? ¡Ojo! Si os habéis fijado ahora... Nemesis parece alien. De la peli de alien. Parece un alien, tío. La cara. Es buenísimo. ¿Cómo va mutando? Vaya. Vaya. ¿Señor Salvatore? ¿Señor Salvatore? Jill. Respóndeme. Maldita sea. Tyrell. ¿Me recibes? Sí. ¿Qué ocurre? Jill. Y él está infectada. Voy a llevarla al hospital. El Dr. Bard puede salvarla. Recibido. Nos vemos allí. Aguanta, Super Polly. Te tengo. Aguanta, Super Polly. Te conseguiré la vacuna. Te vas a poner bien. Lo prometo. Bueno, eso lo comprobaremos en el próximo episodio. ¿Por qué? Porque se nos ha acabado el tiempo lamentándolo mucho. Vamos a ir dejándolo por aquí. Que ya me he pasado un poquito de tiempo. Como siempre, espero que os haya gustado la serie. Espero que la estéis disfrutando tanto como yo. Si así es, podéis apoyar dejando vuestro me gusta. Compartir con amigos a los que le pueda interesar. Preguntas, otras sugerencias, consejos. Como siempre, que no es de vergüenza. Y os invito a que dejéis vuestro mensaje. Siempre es un auténtico placer leeros y responderos. Gracias como siempre por verme y aguantarme. Que me quedo sin aire. Un saludo. Y nos vemos en el siguiente episodio. No os lo perdáis. Adiós.